Ya que ayer no va a secar, el frío del invierno va a venir. Fue el otoño el último calor de abril y el árbol duerme y muere sin resistir ni morir. Solo soñar con la lluvia la barrería. Ya no queda nota secar, el viento la llevó lejos por ti. Fue el roble y solo descansar del fin. Y el árbol duerme y muere sin resistir, sin morir. No descansar del fin. No sabés lo que es morir. No descansar del fin. No descansar del fin. La sonda sin croce y muere sin vaso. El árbol duerme y muere Sin resistir, sin morir No resistir, vos sabes por qué es morir El árbol duerme y muere 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 El árbol duerme y muere